¿Qué es lo que se puede hacer para recibir pacientes o personas accidentadas? accidentados en carretera en un periodo vacacional. ¿Qué accidentes domésticos? Accidentes domésticos, la población que principalmente es accidente de la población infantil, la población escolar, es la población que se cae el niño porque anda en un pasamanos o anda en un columpio o en un trampolín, de esos ya ven que hay muchos brincolines y son los niños que principalmente se fracturan o los codos o las muñecas. ¿En qué porcentaje incrementa eso? En un 40%. Les comentaba que principalmente en el turno vespertino es cuando se incrementa más la población porque a lo mejor el niño anda de travieso en la mañana y llega el papá o llega la mamá del trabajo a mediodía y es cuando lo ven y se incrementa la atención en el turno vespertino en el área de urgencias. ¿La recomendación en ambos casos? La recomendación, primero para los accidentes en carretera, revisar los vehículos, revisar los frenos, no manejar cansado, no manejar tomado y sobre todo si se ha incrementado mucho accidente por distracción por estar con el celular. O sea, hay gente que tiene la mala decisión de estar mensajeando, de estar texteando, incluso en carretera cuando van manejando. Entonces, eso sería lo principal, revisar el vehículo y dejar el celular a un lado, utilizar en manos libres. En cuestión de los accidentes en domicilio, pues bueno, tener una idea clara y precisa de dónde andan nuestros hijos, qué parque tienen cerca de la casa.